En Córdoba, las autoridades policiales están en alerta durante estos días de celebración del Puente de Reyes, en lo que se espera la movilización de miles de vehículos por vías departamentales y nacionales. Por ello, la policía ha desplegado a mil uniformados en los principales ejes viales de la región, con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito y garantizar la seguridad en los sitios turísticos más visitados. Habrá dos fases de acción durante el Plan Éxodo, que se espera inicie desde el jueves 5 de enero, y el Plan Retorno, que se activará en la tarde del lunes 9 de enero. Las vías focalizadas son aquellas que llevan hacia sitios de interés turístico, entre ellos Zona Costera y Alto Sinú. Además, el Grupo de la Seccional de Investigación Criminal Sijín reforzará las labores preventivas de control para evitar delitos. Los uniformados realizarán pausas activas, charlas pedagógicas para concienciar a los conductores sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y conducir de manera responsable. Los esfuerzos se hacen necesarios luego de que el año anterior se registraron en Córdoba más de 350 muertes en accidentes de tránsito, un registro muy lamentable que las autoridades esperan no repetir.